Mejores cañas de pescar Número 5 Mini Carrete Mteam Conjunto de pesca para principiantes y niños, hecho de fibra de vidrio liviana. Cañas telescópicas con almohadilla para sujeción cómoda. Carrete con 6 rodamientos, relación 5.1-1, manija intercambiable. Ideal para pescar en la costa, arrecifes y viajes. Número 4 Kit completo Lixada Kit de pesca completo con caña telescópica, carrete giratorio, estuche para bolsa, señuelos, anzuelos y accesorios. Duradero y portátil. Ideal para principiantes y profesionales. Número 3 Pack Combo Ultraligero El mejor pack para pescar con todo incluido, caña, carrete, bolsa y accesorios. Envío rápido desde España. Se envía aleatoriamente según disponibilidad. Número 2 Isiant Juego Kit Kit completo de caña de pescar con caña telescópica, carrete giratorio, señuelos variados y bolsa para transporte. Ideal para principiantes y profesionales. Número 1 Giratorio portátil telescópico Kit de pesca con caña de fibra resistente y carrete giratorio de 13 más 1 rodamientos, relación 5.5, 1, mango CNC y carrete de aluminio. Ligero, portátil y antideslizante para disfrutar la pesca donde quieras. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.